Un concurso de televisión en el que lo que está en juego es su propia vida. Sensacional, un participante perfecto, lo quiero él. Salvarse o no, dependerá de su habilidad para escapar. Soy totalmente inocente, volveré. Una película basada en una novela de Stephen King, Perseguido, con Arnold Schwarzenegger. Esta noche, a las 10. 13TV, ¿no es lo mismo? Gracias. El ICS Canal 1, no se lo pierdan. Producido en colaboración con el Departamento de Justicia, Perseguido, el programa favorito de América. ¿Cuál es el primer programa de televisión en todo el mundo? ¡Perseguido! Maravilloso. ¿Quién es? ¿No le conoces? Es Ben Richards. Maravilloso. ¿Quién es? 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 Gracias por ver el video.